Proclamó de la profecía de Amós, recordemos que hace ocho días, hoy no voy a hacer muchas preguntas porque tienen que gritar ustedes en el partido de Colombia Hace ocho días decíamos que nosotros éramos o somos unos profetas y como Jesús había llegado a su región de Nazaret y lo habían rechazado Y la gente se resistía a escucharlo y él les dice que nadie es profeta en su propia tierra Eso pasó hace ocho días, hoy en la primera lectura se nos proclama también del profeta Amós algo muy importante que él quiere ir a predicar Pero en ese territorio hay un sacerdote llamado Amasías del lugar de Betel y él le dice a Amós estas palabras tan crueles y tan duras Le dice vidente, pero no le dice vidente en forma de reconocer al profeta sino en forma de burlesco Y él le dice huya al territorio de Judá y allá podrá ganarte el pan Cuando uno quiere hacer sentir mal a una persona solo basta decir un par de palabritas Cuando uno quiere hacer sentir poca cosa a una persona solo basta hacer un comentario y de esta manera nos estamos burlando Pues el sacerdote Amasías está haciendo esto con el profeta Amós Sin embargo el Señor nos llama a nosotros para que continuemos esa misión profética de ir a predicar la palabra de Dios Como dice San Pablo a tiempo y a distiempo No hay que callarnos nosotros sino que hay que predicar Porque como dice el profeta cuando nosotros nos callamos somos como los perros mudos Todos sabemos que un perro está atento a ladrar, a latir Entonces se asusta uno cuando el perro comienza a hacer estas cosas Eso dice el profeta, si ustedes callan las cosas son como unos perros mudos que no son capaces de decir nada Y el profeta Amós dice Señor pero como va a ser posible que yo vaya a predicar la palabra del Señor Si yo no soy ni hijo de pastor, ni hijo perdón de un predicador Yo soy solamente una persona del campo que cuida unas ovejas y está pendiente de ellos Usted Señor como me va a enviar a hacer lo que debo hacer de ir a anunciar la palabra Pues fijémonos que el Señor pone en nuestra boca las palabras para ir a predicar Y la predicación debe hacerse de la manera más bonita que es orando e ir Y siendo discernimiento de las cosas que vamos a hacer Pasemos al Santo Evangelio que ahí es donde me voy a demorar un poco Decíamos hace ocho días que por el bautismo y por el Santo Crisman Que nos surgen a nosotros en nuestra cabeza Nos dicen que Dios te conceda la gracia de ser sacerdote, profeta y rey hasta la vida eterna ¿Lo haga que? Ya sé que están guardando fuerzas para el partido para gritar Sacerdote, profeta y rey Pues hace ocho días decíamos que éramos profetas Hoy debemos decir que somos discípulos misioneros del Señor ¿Qué somos? Es decir que vamos completando o complementando desde el profeta Ahora nos convertimos en discípulos misioneros del Señor Y Jesús después de hacer oración, de hacer discernimiento Él sube a encontrarse con su padre y le dice Abad, papacito, padre yo quiero que usted me ilumine En este caminar que voy a emprender para escoger a doce discípulos Porque en los momentos más difíciles Ahí es donde hay que incrementar la oración No por el contrario, porque nosotros hacemos todo al revés Cuando los problemas están que nos sumergen y nos atan Nosotros nos retiramos y no hacemos oración Y es ahí donde yo tengo que incrementar Doblar rodillas y estar ante el Señor para pedirle tantas gracias Jesús entonces llama a los doce Y estos doce, pues algunos no le salieron bien Porque Pedro lo negó, Judas lo traicionó Tomás no lo reconoció, Felipe tenía duda de él Entonces, pero sin embargo el Señor llamó a los que él quiso Y así como el Señor llamó a estos doce Hoy que nosotros somos discípulos misioneros El Señor nos llama para cooperar en su tarea La iglesia que es madre y que es maestra Tiene algunos ministerios o algunas comunidades parroquiales En las cuales se convierten también en anunciadores de la palabra del Señor Porque hoy en día toda la gente le quiere descargar la responsabilidad a los ministros Es decir, ordenados Y como usted se hizo cura, pues haga eso Claro que sí Pero ustedes como discípulos misioneros También pueden cooperar con la tarea Es decir, en el ministerio que tienen Los ministros extraordinarios de la comunión Ellos que hacen Van, oran y llevan la comunión Lo único que no pueden hacer es confesar ¿Qué no pueden hacer? Pero puede escuchar a la persona que está enferma Puede escuchar a la familia Puede hacer oración Los puede animar Lo único que no puede hacer es el sacramento de la reconciliación Pero sí puede hacer una oración para pedir perdón Para que la persona que se dispone a recibir a Jesucristo Por lo menos los pecados veniales o los pecados Los reconozca para que pueda recibir a Jesús Porque si el ministro Entonces se cree sacerdote Y lo confiesa Eso ya es motivo de excomunión Late sentencia Porque eso solo le pertenece a los ministros Ordenados Que somos los sacerdotes Esa tarea la pueden hacer Ustedes también Disípulos y misioneros Pueden ir a visitar a un enfermo Dale un consejo Llevarle un mercado Y están cooperando con la obra de quien De Dios No solamente el sacerdote Porque hace ocho días decíamos Que ustedes son Unas personas laicas Comprometidas con la iglesia Que participan del sacerdocio común Y también cooperan con la misión del Señor Lo único que no pueden hacer Que es presidir la eucaristía Y presidir los sacramentos De resto todo lo pueden realizar Así Porque cuando uno llama a personas Para que hagan en la iglesia Trabajen Entonces lo primero que le dicen Padre y cuanto me va a pagar Si Y las personas que vienen a la iglesia Que colaboran Que cantan Que hacen aseo Y que están pendientes Y cuanto le paga el padre Pues Obviamente Que necesitan su salario Cuando están contratados Y hay que pagar por justicia Y porque para eso se hace un contrato Pero sin embargo La iglesia Tiene tantos Pero tantos Ministros O tantos Comunidades Que también ayudan Y no le cobran nada A la iglesia Porque están En su misión Y en su entrega Así que nosotros También nos convertimos En esa voz De el Señor Miren ya Nos quieren decir Que acabemos la humilidad Y apenas voy en el primer renglón Y dice la palabra del Señor Fíjese El Señor Los llamó El llamó A los que el quiso Con todas nuestras fragilidades Con todas Digamos Nuestras inconsistencias El Señor Nos llama Y los llama A cada uno De ustedes Independientemente En lo que realizan Lo importante De nuestra vida Es que Lo que hagamos Seamos profesionales Que marquemos Esa huella De lo que yo realizo Y no sea una persona Amargada Y frustrada En la vida Como muchas veces Encontramos personas Amargas Porque No le han dado sentido A su vida Porque se equivocaron A los 20 40 50 60 años Ya pues Se equivocaron En su vida Por lo menos Trate de ser feliz De ser feliz Y de no hacerle daño A ninguna persona Y el Señor Después que lo llamó Los envió ¿Qué hizo el Señor? Los envió Los llamó Y luego los envió Es decir En la misión apostólica El Señor Los envía Los prepara Para que ellos Vayan a predicar Y es más Para que ellos No se sientan solos Los discípulos Los mandó De dos en dos ¿De cuánto los mandó? Esto es muy humano Y Jesús Es enteramente Humanista Y los envía De dos en dos Primero Para que se acompañen Los envían Porque si alguno Está equivocado Pueda reconocer Su error Los envía Porque si alguno Se enferma El otro Por lo menos Puede hacer oración Para que se alivie O por lo menos Animarlo Para seguir la misión Porque cuando se necesitan Testigos Entonces por lo menos Dos testigos Tienen que Declarar Porque a una sola persona No le van a Creer Por eso es importante Los dos Porque en los dos Que van Crean comunidad Y la comunidad Es la comunidad fraterna Y la comunidad del amor El cual el Señor Quiere Que uno al otro También se puedan Soportar Y también puedan Llegar a una conciliación Cuando hayan Dificultades Mire que el Señor Es muy humano Y seguramente Cuando uno se siente Acompañado Pues uno se siente Bien Cuando uno se siente Solo Pues uno se siente De cierta manera Mal Pero Lo importante Es que uno Sienta La compañía De la comunidad En muchas circunstancias Y después El Señor Le dice Y les dio Autoridad Les dio Que Autoridad La autoridad Es importante Porque cuando usted Pierde la autoridad Que pasa Cuando usted No respeta Su jefe Que ha perdido La autoridad Que pasa Se lo pasa Por la galleta Cuando el papá Ha perdido La autoridad De sus hijos Que hacen los hijos Lo manipulan Lo chantajean Sacan provecho De todas esas cosas Cierto Por eso Por eso La autoridad Es importante Pero papá Y mamá Aunque haya perdido La autoridad Usted tiene Esa autoridad Sobre sus hijos Y sus hijos No tienen que a usted Recriminarlo Porque usted Porque usted Se haya equivocado Porque usted Es la mamá Y usted Es el papá Y si viene A chantajearlo Un momentico Que aquí El que tiene La autoridad Soy Yo Porque yo soy Perdónenme las palabras El que mando En esta casa Y sobre este techo Donde yo estoy Se hace lo que yo quiero Y lo que yo decido Claro Obviamente que suena duro Porque Hoy en día Los jóvenes Son muy flexibles Los jóvenes Son muy endebles Los jóvenes Hoy por nada Que usted alce la voz O regañe Ya están Escondiéndose En su celular En su cuarto Porque desean Solamente Hacer Su divina Voluntad Por eso entonces El Señor Le dio Autoridad Y fíjese Que Jesús Tenía autoridad Porque en la autoridad De Jesús Expulsaba demonios Con la autoridad Jesús Predicaba Y la gente Decía Este hombre Si tiene Una autoridad Pero nosotros También Debemos buscar No imponer Una autoridad Sino ganarnos Una autoridad Porque la autoridad Se presta Es para el servicio No para ser Capataz Imponente Prepotente Orgulloso Y pedante Porque muchas personas Cuando tienen autoridad Entonces subyugan A los demás Y eso no es de Dios Porque el Señor Dice que la autoridad Se da totalmente En el servicio Ya vamos acabando Todavía nos faltan Cinco renglones Y dice el Señor Para que Esa autoridad Para que expulsen Espíritus Inmundos Como se expulsa Un espíritu Inmundo A través De la Oración Cuando usted Se sienta mal Cuando usted Sienta Cosas extrañas Dentro de su casa Y dentro de su vida Pues utilice Sacramentales Y ore Por lo menos Tres veces El Padre Nuestro Porque al final Dice Que el Señor Nos libre De todo Mal Porque el Señor Nos está salvaguardando De muchas cosas Negativas Que a veces Vienen en nuestra vida Entonces Antes de hacer Cualquier cosa Póngase en oración Y reze tres veces El Padre Nuestro Y si se acuerda De rezar el credo Hágalo también Que esto es una forma De sacar Al demonio Y sacar cosas negativas Y si todavía Le falta Arrodíllese Y reze El Santo Rosario Que es el arma Poderosa Con el cual Nosotros Expulsamos Al demonio Y expulsamos Tantas cosas Que hay en nuestra vida Pero pídale al Señor Que le purifique Que le saque Esas cosas malas Que a veces Tenemos en nuestra vida Porque muchas veces Nos dibujamos O nos configuramos O nos prefiguramos Siendo personas buenas Y nos ven con carita De angelitos Nos ven con cara Ay Pero por dentro Somos unos lobos Rapaces Que no somos capaces De aguantarnos A los demás Y nosotros mismos En su mismo lugar Por eso Es importante Que se expulsen Todas aquellas cosas Que no están bien Porque los espíritus Inmundos Deshumanizan la vida Y como hace usted Pues ser una buena persona Usted que le gusta robar Pues expulse ese espíritu Del robo que tiene Que a usted le gusta El espíritu Del placer De estar en farra Parrandeando Borracho Y todas esas cosas Pues expulse ese espíritu Que ojalá esta noche No sea para Que mañana Tengamos que lamentarnos De las cosas Que van a suceder Hoy en el partido Por eso queridos hermanos Hay que expulsar Tantas situaciones Para sentirnos alegres Contentos Agradables Ante los ojos de Dios Y el Señor Sigue diciendo Vayan Vayan Por el camino Es una misión corta Porque Dios Los ha preparado Y les ha dicho Vayan por esa misión Y le dice Lleven Por el camino Un bastón Que llevan Recuerde Que cuando Moisés Fue elegido Para llevar Al puebla Prometido Hacia este lugar Moisés llevaba Que un bastón Porque el bastón Acredita Al pastor Que guía A su pueblo Por eso Nosotros encontramos En los obispos De las diócesis Y arquidiócesis Que llevan también Un bastón Porque son los que van A guiar Y lo que acredita La misión del Señor Le dice No lleven Ni pan ¿Por qué no lleven pan? Pues porque Ustedes Que son Trabajadores del Señor Les van a socorrer Tantas cosas Y si no le dan Pues haga ayuno Por lo menos Para que Se pueda mortificar Su cuerpo Y pueda ser Una persona grata A los ojos de Dios Y le dice el Señor No lleven dinero ¿Por qué? Porque El discípulo Misionero Tiene que confiar En Dios Tantas veces Nosotros acá En nuestra parroquia Nos depositamos En la providencia divina En nuestra reconstrucción Del templo Que estamos haciendo Primero imploramos A Dios Para que sean Las cosas de Dios Que nos ilumine Y luego acudimos A nuestra madre María Y ustedes Que cooperan también Con esta reconstrucción Del templo Entonces El dinero Se utiliza Es para estas cosas No para hacer Otras situaciones Como a veces Las personas Son mal intencionadas Con las ofrendas Que dan A la Santa Madre Iglesia Y sigue diciendo El Señor Lleven Sandalias ¿Qué lleven? Cuando Moisés Estaba allá En la zarza ardiente ¿Qué le pasó? Se quitó Las sandalias Porque el lugar Porque el lugar Que pisa Es sagrado Porque es la humildad Y las sandalias Los zapatos Me direccionan A mí Hacia la misión Y hacia la Predicación Del Señor Y dice Solamente lleven Una túnica ¿Por qué una túnica? Porque con la túnica Recordamos Nuestro bautismo Que nos revestimos Del Señor Recuerden Aquel pasaje bíblico Del hijo pródigo Cuando el Que malgastó Todo el dinero Y llegó a la casa El papá le dijo Pónganle el anillo Maten el cordero Maten estas cosas Y pónganle una túnica Porque el Señor Quiere revestirnos De su amor Y de su gracia Que bonito Lo que el Señor Le está diciendo A estos discípulos Misioneros Y le dice Y si no lo reciben No se preocupen Porque no lo rechazan Al discípulo Sino que me están Rechazando a mí Muchas veces Nosotros también Por negligencia Rechazamos al Señor Cuando yo les doy Catequesis A los ministros Extraordinarios De la comunión Que pasan aquí Al frente A dar La comunión Sucede Que muchos van Donde el sacerdote Está bien Y al ministro Lo dejan ahí parado Y yo le digo No se sienta mal Siente Que contempla Al Señor ahí Cuando no llegue a nadie Haga oración ahí Porque no lo están Rechazando a usted Están rechazando A Jesús Tantas veces Nosotros rechazamos A Dios En nuestros gestos En las formas Que hacemos Y realizamos Y le dice Jesús Y para rematar Si no lo reciban Sacuda Los pies Y dejen el polvo ahí Para decirles Que ustedes Son indignos Del Señor Por eso queridos hermanos Seguimos En este contexto De ser discípulos Misioneros No nos cansemos De hacer el bien Ayudemos a la iglesia También a predicar Ayudemos a la iglesia Para que la misión Profética Siga Y siga Y siga Y mucha más gente Se convierte Porque si nosotros Que somos pecadores Hacemos cosas malas Imagínese Si no vinieran aquí A la iglesia A escuchar Las homilías O a estar cerca de Dios Pues seríamos peor Por eso el Señor Nos nutre de su gracia Y nos quiere revestir Y como dice San Pablo Bendito sea Dios Por todos estos dones Que nos ha regalado Espirituales Para que seamos Bendecidos por Él Hagamos oración En la palabra Del Señor Hoy Señor Jesús Me presento Ante ti Presento Ante cada uno De los hermanos Que están en esta Eucaristía También los que están Conectados virtualmente Señor tú nos llamaste Para ser misioneros Y discípulos Muchas veces Señor Desistimos de predicar Tu palabra Muchas veces nos resistimos Como el profeta Conás Que huyó en la predicación Pero tú Señor Lo volviste a llamar Y le diste la oportunidad De ir a predicar Señor también Danos la oportunidad En este día De cooperar con tu tarea De ir a predicar Al Señor Con nuestro testimonio Si bien es cierto San Francisco de Asís Un gran predicador Lo hacía con el ejemplo Cuando invitó A un monje A predicar Y el monje Preparó un discurso Grande Y se fue San Francisco Con él Y el monje Pensaba Que iba a predicar En algún momento Pero Francisco Lo llevó Con los niños Con los jóvenes Con los adultos Y los enfermos Y el monje triste Le dijo Que por qué no Lo había dejado predicar Y él le dijo Predicamos con el testimonio Eso queremos ser Señor Seguramente no tenemos Palabras para predicar Pero si por nuestro testimonio Y queremos Delante de ti Señor Y nos paramos Delante de ti Para que tu Señor Expulse De nuestro corazón De nuestra mente De nuestro espíritu Todas las cosas Allá de las inundicias Del pecado Todas aquellas cosas Que nos atormenta Te las presentamos A ti Señor Para que tu nos ayudes Que desate Tantas cosas negativas Que tenemos En nuestra vida Te las presentamos Señor Porque sabemos que contigo Todo es posible Y gracias Señor Por ese amor tan misericordioso Que nos muestra A través de tu palabra Y a través de la Eucaristía Permítenos Señor Que sigamos Siendo ejemplo Y predicando tu palabra Que así sea De pie por favor Creo en Dios